El Trezor, venga, gente, no nos retrasamos más. Bueno, como muchos sabéis, Adrià, mil gracias, tío. Cómo se nota que no vas a seguir los pasos de tu padre sindicalista. Sí, señor, un buen capitalista que va a salir de... De esa familia. Un tío que se va a ganar los cuartos por él mismo y que va a emprender. Sí, señor. Venga, venga, sí, el Trezor. Vale, muchos conocéis... Vale, dejo de leer el chat, lo siento. Sí, ha cambiado el diseño, lo último que leo. Muchos conocéis, igual algunos no, la historia que yo tengo. Yo llevo ahorrando e invirtiendo desde hace muchísimos años. Como me hago llamar a mí mismo, soy el long-term wizard. O sea, soy el mago del largo plazo. Creo que soy una pequeña representación del value investing moderno. Y lo que quiero decir es eso, gente. Yo la inversión con la que más he ganado, sin ninguna duda, ha sido con Bitcoin. ¿Vale? O con las criptomonedas, en su defecto. Entonces, muchos me habéis preguntado cómo hacerlo. Yo soy muy estricto en este aspecto. O sea, he conseguido hacer unos acuerdos con dos partners que la verdad son los que yo he utilizado de toda la vida. Uno es LocalBitcoin, en el comando Bitcoin lo tenéis. Y el otro es Trezor, de Satoshi Labs. ¿Vale? Sí, efectivamente, Potino. He llegado a un acuerdo para promocionarlo. Y la verdad que estoy bastante ilusionado. Es el primer acuerdo de este tipo que tengo. Ha sido todo muy nuevo para mí. Pero creo que es algo que de verdad puede tener mucho valor. Ojo, sí cumplís con la visión que yo tengo. Porque si no, ya sabéis que en los temas de inversión, o sea, yo no me gano la vida de esto. Ni lo voy a hacer nunca. Yo creo que soy el vivo ejemplo de cómo, o sea, de que lo que lo predico, lo hago. O sea, yo he estado trabajando durante años, aparte de invirtiendo, de manera regular. Y eso es lo que hace que ahora, después de años, pues claro, se ha acumulado. O sea, tengo Cashflow recurrente, ¿vale? Que es de los proyectos con los que estoy. Consultorías, cosas que hago, trabajos para marcas, etc. Y aparte, voy creando un porfolio que, bueno, que es una parte del patrimonio importante. Pero, ¿qué es eso, gente? Es la mentalidad largoplacista. O sea, cuando yo por primera vez me empiezo a inmiscuir en estos temas, yo era un chaval y yo había leído. O sea, yo conocí Bitcoin, yo me empecé a interesar por estas cosas en el 2009, para ser exactos. ¿Vale? Y con el Forex y todo eso, pues me acuerdo que hice las primeras canalladas en las que no gané nada, por supuesto. Perdí, pero bueno, me interesó, ¿no? Y me sirvió para aprender. Un porfolio Galle es una serie de activos que ya tienes. Y lo que forma el porfolio es todos esos activos. Es cuando tienes varias inversiones. Esas inversiones son tu portafolio. ¿Vale? Entonces, yo descubrí el Bitcoin, ya os digo, creo que en 2009 y leí lo que era. Era dinero digital, que se podía utilizar, me acuerdo, en aquella época para prácticamente nada. Había un par de páginas que lo admitían. Podcast de fondo mientras sigo tratando de dar con el diseño clave de mí. Venga. Pacallín. Genial, Fari. Entonces, me acuerdo que valía un euro o menos de un euro. Y cuando subía un euro, fue como un evento de la hostia. O sea, oye, esto ya está a la paridad con el dólar. Y yo viví eso. O sea, es muy heavy. Yo viví eso. Buenas. Buenas, Play. Bienvenido. Y ahí fue cuando empecé a decir, ostras, esto es interesante. Lo que pasa es que en esa época, claro, comprarlo era muy difícil. No había ni siquiera brokers. Y al no haber brokers, era una cosa un poco como de... Tenía que mandarle el dinero a alguien, que me lo diera. Yo no entendía muy bien cómo funcionaba y no lo hice. Yo en esa época pude haber comprado, vamos, 100 bitcoins por 100 euros. Es increíble. Local Bitcoin muchísimo mejor que Coinbase. ¿Sabéis por qué? Porque en Local Bitcoin tenéis un nivel de privacidad que en Coinbase no. No, Coinbase tiene que cumplir con un montón de normativas. Al final es una cuenta que está bien porque tiene la facilidad de hacerlo con tarjeta de crédito. Pero pierdes en privacidad. Y yo creo que está muy bien. O sea, una de las mejores cosas. Kraken también tengo cuenta. La utilicé hace años para tradear, para intentar arbitrar. Pero nada, nada. Mucho mejor Local Bitcoin. ¿Por qué? Porque en Local Bitcoin tu privacidad está garantizada. Yo uso Cex.io. Sí. De hecho, viví como Cex.io medio quebraba y se volvía a reabrir. Sí, sí que lo conozco. Aunque al final nunca lo llegué a utilizar. Todavía me llegan mails de Cex.io. Crypto.com está interesante. Lo que pasa es que Crypto.com es otra moneda. Yo lo que diría la gente es, si verdaderamente quieres inmiscuirte en el mundo de las cripto, tienes que empezar por la base. En tu portfolio tiene que haber Bitcoin sí o sí. Y luego mete otras cosas que pienses que pueden tener más recorrido. Pero fijaos que si Bitcoin es volátil, las otras son mucho más. O sea, puedes ver unas subidas y unas bajadas muy heavy. Exacto. Es que yo me abrí la cuenta de Cex.io para arbitrar, igual que la de Kraken. Pero al final nunca la utilicé. La base es Doge, dice. No, no, nada que ver. Todo en Doge Coins. Yo tengo muy mal recuerdo de Doge Coins. Tío Blanger, yo no tradeo, tío. Yo invierto. Hoy, cuando estaba pensando en el directo de hoy, me venía a la cabeza esa frase. O sea, tradear que compras y vendes muy rápido para buscar un beneficio. Ahí no hay dinero. El dinero de verdad está en invertir. De nada, Aitor. Para eso estamos. Y además, ya os digo, inversión a largo plazo. O sea, tienes que... Lo que compres tiene que... O sea, tú tienes que creerte de verdad que eso va a valer más. Si no, no tiene sentido. Vale, luego me lo veo. Luego me lo veo, Lewis. Ya lo tengo aquí abierto. Vale. Mine Capital es lo mejor. Bueno, ahí, nada. Ahí son ganancias del 15% todos los meses, ¿no? Pues nada, ir para allá. Yo sé que... Yo sé que vendréis. Vendréis de vuelta diciendo... Esto lo subirás a YouTube diciendo... Que en un rato me iré a estudiar Carlos 128 espiritual. Sí, esto lo subimos a YouTube. No problem. Entonces, básicamente es eso, gente. Mi estilo, sé que a algunos puede que nos guste. Pero yo creo firmemente en que si vas a invertir en algo, por lo menos tú te tienes que creer que eso vale algo. La gente que hace trading cortoplacista, intradía, etcétera, lo que digo siempre. Habrá algunos que ganen dinero, pero te puedo asegurar que tú no lo vas a ganar. O sea, eso te lo garantizo. O por lo menos vas a tener que perder mucho hasta que empieces a ganar algo. Y cuando ganes de manera consistente te vas a dar cuenta que como se gana dinero en el trading es teniendo mucho para invertir. O sea, metiendo 100 euros es que no vas a hacer nada. De verdad. Sin embargo, si tú lo que estás intentando es construirte un portafolio de ahorro como algo que acompaña al ingreso que tienes que tener mensualmente, genial. Trading cortoplacista, como no tengas un capital enorme, no le veo sentido. Es que es eso, gente. Pero sin embargo, lo que veis en internet es que está inundado de gente que te va a decir que te vas a forrar. Intradía es pelear con bots, básicamente. Yo lo que os voy a decir no os va a hacer gracia porque exige que esfuerzo, exige mentalidad a largo plazo, exige una serie de cosas que nadie quiere. Luego le he hecho un vistazo, tibio. Por supuesto. Como digo siempre, yo contesto a todos los mensajes. Es verdad que hay veces que tardo un poco, pero siempre, siempre contesto. Sí, exacto, Adrián. Si yo no digo que no puedas ganar y un 100% y un 200% por suerte. Yo lo que os ofrezco es decir, oye, construir una mentalidad largoplacista que te va a hacer ganar pasta en, vale, no ahora y no mañana. Pero casi casi te podría garantizar que en un plazo de 5 o 10 años lo harás. Y si no la ganas, aún así tendrás ahorro. O sea, que es que no vas a perder por ningún lado. Cosa que de otra manera no harías. Porque la mentalidad cortoplacista, ¿qué te dice? No, tú venga, o te forras rápido o si no es que no merece la pena. Y al final aplicas esa mentalidad cortoplacista a todo. Por ejemplo, no, ah, yo es que lo quiero ya. Pues, ¿qué hago? Pues en vez de entrenar, me como una pizza. Mentalidad cortoplacista. No, es que esta persona no me gusta lo que dice, tal. Pues a la, pum, me cabreo con ella y le dejo. Me estaría cortoplacista, no buscas lo bueno. No, yo no comparto piso con nadie. Excepto con mi mujer, Dan. Así que te tendrás que buscar otro compañero, tío. Lo siento. En otra época de mi vida a lo mejor te hubiese dicho, venga, saco. Capital en Forex que recomiendo. Hostia, Greenblood, muchísimas gracias por el segundo mes. Sí, señor. Espero que te esté gustando este streaming especial. Yo no sé, Greenblood, si tú no hablas y estás siempre por ahí, pero hacía tiempo que no te percibía por aquí. Igualmente aprovecho para mandarte un fuerte abrazo. Bueno, capital en Forex mínimo para invertir, para que sea decente el rendimiento. Pues qué te diría yo, un, no sé, 25.000, 50.000 euros. O sea, lo que te quiero decir es que si los fondos de inversión en Forex, los mejores, que ya lo hemos dicho aquí otras veces, están sacando un rendimiento anual de, ya os lo voy a decir, ¿cuánto era el que sacaba Best in Bear anualizado? O sea, en un periodo de los últimos 10 años, creo que era un 13% el rendimiento interanual, ¿vale? O sea, dividido entre todos los años. Es verdad que hay años que llegaron a sacar hasta un 40%, etc. O sea, el 13% o el 12% de 1.000 euros son 120 euros. O sea, lo que quiero decir es que yo lo sé, psicológicamente nadie, nadie va a soportar el ganar, el estar todo el año mirando gráficos para ganar de manera consistente 120 euros. Entonces, por eso digo que necesitas un capital muy grande para que eso te rinda. Otra cosa es que tengas 100.000 euros y que vayas a ganar 12.000 euros simplemente colocando el dinero allí allá con el este. Lo que pasa es que también os dais cuenta que pierde, la mentalidad más largoplacista y más lógica, pierde el sentido del intradía. ¿Por qué? Porque puedes tener esos rendimientos con una inversión más largoplacista sin tener que estar todo el día. Eh, pues si lo visualizas... ¿Qué zona me recomiendas de Andorra ya que tu mujer se me ha adelantado para compartir? Pues nosotros estamos mirando por Escaldes. Es la zona que más nos gusta. Gracias. Gracias.